¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, siguen saliendo a la luz la cantidad de cosas que habría hecho PuffDaddy sin DiddyCons con algunos menores. Ritos de iniciaciones, todo bastante turbulento y que vamos a tratar tanto en este canal como en mis canales latinos InfoInfluencers e InfoInfluencers Extra. Dicho esto, mi gente, vamos a comenzar con una nota del Heraldo de México en la cual, pues bueno, hablan un poco de esta última hora. Para deciros eso, que bueno, la última hora también un poco para meter información es que Diddy ha exigido los nombres y apellidos de todas las personas que han demandado. Primero, evidentemente, para preparar una defensa que de aquí a mayo, que tiene tiempo de sobra, pero que no va a ser cualquier cosa. No es moco de pavo y es que estamos hablando de casi 130, a momento de ahora, casi 130 personas que habrían denunciado. Si ya es difícil preparar un juicio contra una persona que te ha denunciado, imaginaos, contra 130, cada uno con sus más, sus menos, bueno, ¿qué puedes demostrar aquí? ¿Qué puedes demostrar allí? Yo me imagino que PuffDaddy se tiene que llevar más tiempo con el abogado preparando el juicio que en la propia prisión. Porque es que, o sea, es increíble, que en la propia celda me refiero, porque es que es increíble la cantidad de cosas pendientes, causas pendientes que va a tener. Todavía está también esa investigación de Tupac de fondo, que el hermano de Tupac quiere reabrir porque sigue pensando que fue Diddy el autor o material o intelectual, en este caso, de su fallecimiento, de su asesinato. Y bueno, vamos a ver la última hora sobre Diddy. Bueno, un menor de 16, me imagino que se refiere a no ser que haya, es que hay varios menores, claro. Pero es que hay uno que en aquel momento tenía 9, o sea, que ahora tendrá 16, pero que en aquel momento tenía 9. No sé si se refiere a otro, porque claro, como son también varios menores, a lo mejor se refiere al menor que tiene ahora 16, pero que hubo uno en su momento que tuvo 9. O sea, es que es totalmente lamentable, lamentable. Son presentadas por el abogado Tony Busby, quien representa un grupo de 120 personas que aseguran haber sido víctimas de abusos por parte de Sean Diddy Combs. Estas demandas se presentaron de forma anónima el pasado lunes 14. Es lo que os estoy diciendo. Se presentó de forma anónima, no sabe quién lo demanda. Entiendo que no sé cómo está la legalidad de Estados Unidos, pero yo entiendo que para tú poder defenderte necesitas saber qué persona te ha demandado y por qué. Entiendo, ¿no? Así que me imagino que ya a momento de ahora o esta semana que entra, lo informarán y le dirán quién le ha denunciado, por qué causa cada uno y para poder preparar evidentemente una defensa. En octubre de 2024, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en dichas demandas se revelan datos escalofriantes por parte de dos mujeres y cuatro hombres que alegan haber sido agredidos sexualmente entre 1995 y 2021, conforme con NBC News. Una de las acusaciones más graves involucra a un hombre que, teniendo 16 años en 1998, asistió... Vale, tenía 16 en 1998, pero es que hay otro que... se habla de otro que tuvo nueve años cuando se abusó de él. O sea, totalmente lamentable, ¿no? Tanto con uno como por otro, como incluso adultos. Es decir, nadie que sea sin consentimiento, nadie tiene derecho a hacerle nada. O sea, ¿qué sabe así? Por supuesto, mucho menos un menor, claro. De acuerdo con la víctima, el rapero, aprovechándose de su interés en la industria musical, le pidió que se bajara los pantalones y lo sometió a una inspección genital bajo la excusa de que era un rito de iniciación para ser una estrella. En otra acusación, una mujer relata que en 2004, cuando tenía 19 años, Didi, le invitó a una fiesta con una de sus amigas. Sin embargo, les pidió que primero pasaran por su habitación en el Marriott de Manhattan. Antes de ir al evento, cuando llegaron, alguien del equipo de Didi las aisló en una habitación separada con él. La mujer afirma que Didi les pidió a ella y a su amiga que consumieran alcohólico caína que él había preparado sobre una mesa. Mientras el rapero se volvió progresivamente más agresivo con ambas, comenzando a tocarlas sin su consentimiento. Cuando se resistieron, el rapero le ordenó a la amiga de la mujer que le realizara estimulación oral. ¡Wow! Totalmente lamentable, de verdad. Totalmente que, o sea, es que no puedo decir otra cosa. Que Cerdo, ojalá y yo no le deseo la pena de muerte a nadie, pero sí una cadena perpetua y que hasta su último aliento esté pensando en lo que podía haber hecho en una vida más tranquila, siempre con consentimiento, de las personas con las que podría haber tenido algo y que se muera pensando con muchísimos años, con 100 años, podía estar en la calle disfrutando y estoy aquí por las cerdadas que he hecho. Las mataría a ambas. Por su parte, un hombre que asegura haber trabajado como guardia de seguridad en una fiesta de Didi en 2006, cree que fue drogado con éxtasis. Sí, es verdad, se ha hablado de esto, que un guardaespalda habría sido, bueno, dopado, es que hay palabras que tampoco se puede usar mucho en YouTube, habría sido narcotizado por Didi, ¿no? Hasta un guardaespaldas, o sea, el tío le daba a todos, le daba igual que fuera el guardaespaldas, que fuera, o sea, le faltó la fotógrafa, ¿no? Es la única que le faltó, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la fotógrafa yo entiendo que iría a unas horas más normalitas para hacer fotografías a unas horas más normalitas, a la hora de la cena y tal, y una vez que había el desmadre se iría. Digo yo, ahí no lo sé. Un subrelato, el rapero lo llevó a una camioneta y lo agredió sexualmente. Recordemos que conforme con investigaciones, se le acusa al rapero de ser la mente maestra de organizar eventos sexuales, conocido como Free Cups, donde supuestamente las víctimas eran drogadas y forzadas a participar en actos sexuales, que en ocasiones duraban días. De hecho, durante los allanamientos realizados en marzo de 2023, en sus residencias de Miami y Los Ángeles, las autoridades encontraron más de mil botellas de lubricantes y aceites para bebés, junto con armas de alto calibre. Hay que recordar que este aceite de bebé no era solamente para la lubricación y demás, sino porque, aparte de que era algo que a él le gustaba, ¿no?, de rociar el cuerpo con aceite de bebé, sino porque le tenía suministrado un narcótico que al echarte ese líquido en el cuerpo, al absorber el cuerpo, la piel, como que te adormecía, ¿no? Era también un efecto sedador. Como rifles AR-15 con números de series borrados, en relación a las fiestas de Didi, han comenzado a circular supuestas fotos en las que se puede ver al rapero con Jennifer López en uno de estos eventos. Sin embargo, queremos aclararte que todo se trata de una imagen alterada con inteligencia artificial, a pesar de que presuntamente... Bueno, la foto con Jennifer López dicen que es real, ¿eh? Dicen que es real. Uf, no sé, no sé, claro, es que... Ya sabéis, a Jennifer López se le ha visto también en muchas películas sin algún tipo de ropa, con lo cual ya ahí me pierdo. A no ser que sea un fotograma que se ha metido ahí... Ya me pierdo, la verdad. Se le ha vinculado a más artistas con las fiestas de Didi. Hasta la fecha, no hay pruebas ni información necesaria que confirme las graves acusaciones que han hecho algunos usuarios en redes sociales. Actualmente, Didi se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y aunque se ha declarado inocente, se espera que el 5 de mayo de 2025 se lleva a cabo su juicio por tráfico sexual y demás cargos que se le imputan. Si es hallado... Lo va a tener difícil, ¿eh? ...culpable, el rapero podría enfrentar una pena de entre 15 años de prisión o cadena perpetua. ¿Crees que en el... Hombre, yo creo, yo creo que es que... Son tantas personas que van sumando años que mínimo, mínimo... Es una cadena encubierta... O sea, una cadena perpetua encubierta. Yo creo que va a ser cadena perpetua. O sea, no queda otra, ¿no? En el transcurso de los próximos meses, ¿saldrán a la luz más denuncias sobre los supuestos abusos de Didi? Te leemos en los comentarios. Bueno, pues digo lo mismo, ¿no? Mi gente, os leo en comentarios la verdad que siguen saliendo nombres a la luz. Incluso este es guardaespalda que también fue ultrajado en una camioneta, en una furgoneta y abusado de él. O sea, hasta del propio guardaespalda. O sea, yo ya no sé que... La cosa más rocambolesca que te puedas imaginar de película seguramente Didi lo haya hecho en los últimos 25 o 30 años. En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.